Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, participó ayer en la primera carrera de 10 kilómetros a Escapotzalco. En esta prueba, el mandatario capitalino hizo un tiempo de 46 minutos con 15 segundos. Allí anunció que va a participar en el medio maratón del próximo domingo 25 de agosto, que tendrá como punto de partida la Plaza de la Constitución hacia el Estadio Olímpico Universitario. Si las condiciones nos lo permiten, seguramente estaremos corriendo medio maratón o lo que alcancemos. La verdad es que para estar entrenado para un maratón se requiere tener mucho más tiempo del que disponemos en la jefatura de gobierno, pero haremos un intento, primero por arrancar con todos, porque se viven las carreras, la emoción, la participación ciudadana, y vamos a ver hasta dónde nos permite la... Pues yo calculo que pudiéramos llegar a medio maratón o cuando menos más de 10 vamos a correr. Pues qué bueno que el jefe de gobierno participe en estos eventos deportivos que hay aquí en la ciudad. Súbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 Gracias.